Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con este nuevo comienzo de semana les cuento que para el martes el viento va a rotar al sector sur. Esto va a dejar un leve descenso de las temperaturas, así que nos despedimos de las temperaturas de verano que veníamos teniendo hace ya algunos días en el centro y en el norte del país. En Buenos Aires, ¿qué va a pasar con el tiempo? Martes inestable, con la probabilidad de lluvias y chaparrones de variada intensidad para toda la jornada. Así que al salir de casa no se olviden el paraguas y el piloto, ¿por qué? Para evitar mojarse mejor, las lluvias van a estar presentes, decía, durante todo el día, mejorando recién durante el miércoles. En Capital Federal y alrededores, descende la temperatura mínima de 11, máxima de tan solo 16. En la zona costera de Buenos Aires, hacia el sur de la provincia, mínimas de 9, máxima de 14 grados, viento soplando del sector sur, recuerden, así que va a ser una jornada en la costa de Buenos Aires puntualmente bastante fresca, fría. Cielo parcialmente nublado en Trenquelauque, Nenola, Barría y alrededores, mínima de 7, máxima de 15, inestable también en Junín, al noroeste de la provincia, con la probabilidad de lluvias y roviznas. Eso es todo por hoy, recuerden que las condiciones del tiempo recién mejoran durante el día miércoles y hacia el jueves hablamos nuevamente de inestabilidad. Para más información, las recuerdo, pueden ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias. ¡Gracias!